Los servidores públicos de las máquinas pesadas de la Alcaldía de las Familias y Comunidades trabajan en el movimiento de tierra, donde se realizarán 170 metros lineales de calle adoquinada. En este momento estamos haciendo el movimiento de tierra de este adoquinado de 170 metros lineales que va a servir para desconfeccionar el estacionamiento del mercado municipal de Río Fernando. En la calle que se construye serán una de las vías alternas para llegar al mercado municipal, garantizando mayor circulación vehicular y logrando que en caso de emergencia se atienda con mayor rapidez. Esta obra traerá seguridad a los comerciantes y compradores, es una logra humana y de necesidad. Así lo indicó Freddy García, director de infraestructura de la Alcaldía de Masaya. García agregó que al trabajo se le construirá un área de parqueo al extremo sur de donde se realice este trabajo, de tal manera que los compañeros que transportan a pasajeros en coches o jaurías tendrán un lugar señalado para que realicen su servicio. Esta va a ser un área en el cual esperamos que sea estacionamiento también de los compañeros cocheros que atreven este servicio, de trasladar a personas también, a familias de esta ciudad de Masaya, a este centro de compra. Por lo tanto vamos a condicionarles para que ellos también tengan su lugar donde estacionarse y esperara a los usuarios de este servicio. En los alrededores del puente San Miguel están ubicados ocho comerciantes, de ellos en su mayoría son de zapatos deportivos, los cuales serán reubicados en un lugar adecuado, pero en condiciones que le garanticen seguridad y mejores condiciones de vida. La calle que será revestida con adoquines se ubica al extremo oeste del cauce principal que bordea al mercado municipal Ernesto Fernández de la ciudad de Las Flores. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.